Buen juego Ya me contás la edad de Riera Roba bien Cataldi Cataldi la espera Velázquez Cataldi para Velázquez Figueroa el rebote Jiménez ¿A dónde la mandó? No podía controlar Después en la réplica luchaba Encontraba nuevamente la pelota Y no podía rematar de la mejor manera Atento Kakás en esta Por supuesto tiene Lindo delanteros enfrente Va a tener que estar muy atento La Pobu y Sochi Siga Penoni El responsable del doque Muy bien El centro que llega otra vez al área Aperta el techo O es penal Correcto la determinación Que tomó el señor Luztof De Cataldi La mete larga La baja Velázquez Va quedando en la pelota Y a Boni A ver qué hace el 8 Por afuera Le va pasando El futbolista Cataldi Domina el 3 Para un lado Para el otro No se decide Toca la pared con Penoni De vuelta para Cataldi Centro a la carrera Llega Velázquez Pide falta Pasa Pasa Está cerca de la línea Y algo levanta Y vuelve y pone sobre la raya Esa es que daña Pero mírelo Ya lo vi 3 veces Viene Cataldi Lo venían tomando Falta Marca Luz para afuera A su firme Gana Chacón La va sacando Primer central Melota hacia adelante Allí intenta que abone Va ganando Cataldi La pone para francesa Habilitado Giro Regota en Zica Por lo que proponen ambos A Velázquez Insiste que abone Juega para Cataldi Abierto número 3 Se jugó a la personal Baja contra la marca de López Cataldi Esquiabone Viene abierto al balón Entonces Ahí la maneja el Juni Maneja la pelota Defensores Con Penoni Con Cataldi Que va a meter en centro El cabezazo De vera gorda ¡Guapa! ¿Con ese o sin ese? ¿Te gustaría o Campos o Campos? Sin ese o Campos Guillermo Viene de jugar el Amirante Brown 27 años Acaba Cataldi Jiménez Lo arrea a Vanega Hacia el arco del puente Sárrate brazo largo Hacia ese córner Va Vanega Presiona a Cataldi No puede Jiménez La saca el emblema del cartero No se va la pelota No sale el arquero La manda hacia atrás No podía Caía Velázquez Pedía Un golpe como en el Vox El primero por ahí lo toleraste El segundo lo sintió Fue el gol de Facundo Laumann Que bueno A partir de ahí se replegó Y se viene Cataldi Llegó hasta el fondo Metió el centro Le sobrepasó la pelota A ver a bordo El rebote A ver si la gotita Termina con otro efecto Y sube Se moja los muchachos La pierde Pérez Cataldi Y va por más Defensores Unidos Velázquez se arranca atrás Y ahora le queda Palmieri Mete otra vez Cataldi Y le va a quedar al 17 Y viene Benedetti Quiere tirar un caño El coeta ¿Por qué no pasa Baro? Que bien que la hizo Díaz Lo que está jugando Díaz Sigue Díaz 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 No se fue el peligro Ni la pelota Ahora la salida es De Cadu Que está cobrando Luz Tófato Sotro Que hizo muy buen partido Reynoso Se equivoca en esta la entrega Recupera Cataldi Se viene otro cambio Mami Va por la derecha Escapa el 14 Va por afuera Avellaneda Pierde Avellaneda La saca el Cadu Desde el piso Metía López Y a estar abajo En el marcador De a poquito Lo fue metiendo A San Miguel Que empezó a cuidar Esa ventilación Está pibiendo Cómo la atienden Centro de France La peinó Para conectar Cataldi El jugador Chambi Centro de Chambi Para Kruger Justo en tiempo El equipo también Lo que se viene con todo Quedó Trombet atacando El centro Que va buscando El segundo palo Saca Cataldi Vamos llegando A las 5 y cuarto De la tarde en Argentina Iba Bonacci Ganaba de arriba Cataldi ¿Qué pasó? Salgado Lo quiere el equipo De Mostaza Quiere llegar al empate Esquia Boni al arco Termina pegando Mendes Inspira Gazzapado en el área Chica Velázquez Viene al centro La pelota de Leandro Vera El pelotazo largo Gana Viene De cabeza El número 6 Zadel Recupera Viene Martín Jiménez Cataldi Todo sobre la banda izquierda Jiménez El área saca bien Chilguero Le vuelve a quedar ahora Al hombro de defensores La pelota para Riera Muy largo No hay nadie Va a controlar Salida López Viene a Cataldi Regota en el 3 Le queda Díaz La salida Buena para Sánchez Daba una mano A la encache Le duerme Sánchez Le termina Virlando Allí la salida Castaldi Le queda Jiménez Empuja a Jiménez No quiere Velázquez La saca mal Giovanole Le queda a Cataldi Va habilitado Vete el centro Petrucci Para pincharla Ángel Luna Abriendo la cancha Y mira lo que hizo Luna Le regaló la contra Avanza con el balón Cataldi Se desprende Jiménez Pelota para el número 10 Por el centro Espera francés Se juega la Para modificación Antonio de cancha Llega Nachacón Sigue en la calle Por delante Se las lleva Cataldi Sionpleo Sobe Montani Arce Ahí va Arce En cancha Sigue Arce Con la pelota La llevó Bastaldi Sin falta Roba Sadelli Pase para Torrielli Al piso Ahí va Cataldi Sigue Torrielli El centro El rebote Cataldi Malvacio No llega Aranda Sacaba Cataldi Penoni Mas intentará Salir ahora El conjunto De Villa San Carlos Pero Impreciso En la conducción Le roba La pelota Sin falta Y ya la va teniendo Alejo Maseri Que lo vemos repitado Limpiaba Penoni Cataldi Maselli La busca Cataldi Lo va a enfrentar Rapato Romero Pasa por delante Del 4 Sale Jimenez Cataldi No pudo Romero Tampoco Godoy Centro atrás Le queda Schiaboni Hernández Pelota allá atrás Jugando Cataldi Puerta de área Nuevamente para Hernández Balón al área Velázquez Tremendo Como la ligón Que bien se paró Bermúdez Muy bien Germán Larga pelota Y Hernández Y me atrevo a decir Que más de un gol Vamos a tener todavía Upa Bueno Falta mucho Les tomo la palabra Si ahora empiezan A entrar las piernas Freitas 50 La agradezco Los asistentes Tenemos más problemas Que la alianza Hoy Baldón La pelota es de Romero El cambio de frente Para Precedo La baja Con el empeine De su pie derecho Pero Es buena La marca de Federico Cataldi Pierde la pelota Ahora en la salida La recupera Precedo El árbitro La verdad que no No está haciendo pie Defensores Y guarda que se viene el charro Diseñón Esquia Boni Cabrera por adentro Para aniquilarlo También está Colela Pelota con Cabrera Diego Diego Cabrera Tengolos y un hora Para el primero Lazario Buen balón Para la subida De Fernández La mató Fenomenal El 7 Se perfila Para adentro Se llama Cola Terminó Avanza bandera Filtra el área La regaló Para Cataldi Empieza a avanzar La puntea bien ahora Penoni Van a la Uman Y levantaron de vuelta Para que vaya Fernández Sierra Cataldi Gana Fernández Pelea Por allí Nicolás Martín Toma con todo Federico Bien por el 3 Limpiando y dándole Tranquilidad a su equipo Si en la jugada anterior Penoni se había llevado Saliendo Y tocando Con Julián Cano Lo buscaban a Costa Cuidado que lo cortan Muy arriba Salía Cataldi La deja pasar Velázquez Se viene Schiabone Va para Martijo Que fue titular En el partido anterior La pelota que la va a buscar Santiago Sosa Quería ir por fuera Quería buscar el balón Lo marca Cataldi Al suelo Cataldi La falta del hombro Cierra de cabeza Puleio El balón hasta aquí Llega para Regules Quiso despejar De primera Y recupera la pelota Finalmente Y en Puleio Ahí va Facundo Torres Pasa bien Torres Le quedó a Domínguez Increíble La jugada que había hecho Lucas Lich Abriendo la cancha Para Saborido Va Saborido Hasta el fondo O no Va Saborido Metió en el centro La pelota Que pega el cancha Hashtag Primeramente Exesport Estamos con su saludo De que parte de la Argentina En el mundo Están viendo a Arcadio Están viendo a Charro Y a veces se nos complica un poco La pelota Estuvo parado Seis minutos el partido Si, si Por aquel golpe En la cabeza De Sadell Así ha conseguido Buenas oportunidades Allí ocurrió La jugada polémica De la mano Del futbolista de Cañuelas Por ejemplo Segunda fecha De esta primera vez Sadell La revolea El que quiere por la derecha Si, si Lo está presionando El equipo de Berizzo El Cava Defensores unidos Algo seguramente No está viendo Que le guste Pilota para Scarnato Cierra Accelete Con lo justo Por allí Cataldi Pegaba bien en el pecho No había manos Ahora con esa infracción Tampoco hay Gracias Fenoni Cuanto hacia atrás Brava Bien Uepa Viva Cacual Como fue abajo Tremendo Bueno Se lucha Tremendo Desde Y en cualquier circunstancia Del partido Porque fue muy cambiante El ritmo del partido Por momentos lo tuvo Como dominadora Cañuelas Y se va apoyando Allí en la silla de San Pedro Cataldi Que revolea Corre Schiaboni A ver Que hace el ocho Que controla Libera Pero se arrepiente Bulgarela Mira el área Ahora Centro con zurda Finalmente fue Cataldi El que le daba La pelota que viene Al área La bajó En este centro De la izquierda Martín Jiménez Conectó por atrás De todos Y puso El empate Parcial Lindo partido Gracias por traerme Excelente Un placer Finalmente Yo creo que Si mal no recuerdo Nació futbolísticamente En San Telmo Debutó allí en primera Si mal no recuerdo Insisto Y tuvo un interesante Primer paso por allí Levanta a Francés Jugando bien Limpiando la jugada Recibiendo a Cataldi Nuevamente para Francés Y la lleva con el taco Viene en el centro Falta para mí Deja seguir Zamora Jugando a Cataldi Abriendo bien La cancha para Jiménez Pasa entre los dos Hombres de San Miguel Piernas cosas rápido Ricardo Priori 17 Mateo Escobar Y 18 Juan Cruz Veraborda Quique Díaz levanta a Francés El banco Juan González Bueno, no se da el área Al campo enemigo Mejor dicho Y además le maneja la pelota Mirá No La pierde con facilidad San Miguel Y la maneja el Cadu A pesar de ese hombre de menos Me parece que Daniel Sánchez Va a tener que mover un poco El banco Y por eso la tiene ahora Es Chiavoni Ahí va tocando defensores Ya la va manteniendo Cataldi Le mete el centro Despejándola Luciano Pachis Se le fue larga Velázquez Casi, casi la podía bajar La tiene Cataldi Va Cataldi Marca ahora Como puede Entre dos Intenta salir Cataldi No puede Bien marcado La dejó Bien para Velázquez Subtitulado